Yanela Marquina Klug se ha graduado como abogada y su familia lo celebra lo grande. El 4 de marzo, Melissa Klug compartió orgullosa el logro de su primogénita, quien culminó con rotundo éxito su carrera en una famosa universidad peruana, mientras se desempeña en paralelo como influencer. En las redes también se sumaron al festejo Samara Lobatón y Melissa Lobatón, las otras dos hijas de la Blanca de Chucuito. La hija de Melissa Klug y Raúl Marquina estudió la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este lunes se llevó a cabo su ceremonia de graduación en compañía de numerosos asistentes, incluida su madre y Samara Lobatón. Melissa Lobatón no pudo estar presente en este importante momento de su hermana, debido a que actualmente se encuentra en Argentina. La joven de 24 años no dudó en compartir la celebración con sus amigas y la emoción por finalizar su etapa universitaria. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!